La Unión Africana se ha comprometido a elevar de 2.500 en la actualidad a 6.000 militares desplegados en la misión de paz en la República Centroafricana tras una nueva ola de violencia que ha dejado más de 500 muertos según el gobierno francés. La decisión autorizada por el Consejo de Paz y Seguridad se ha revisado dentro de tres meses para evaluar el tamaño de la fuerza con base en la evolución de la situación. Por su parte, la organización instó a las autoridades centroafricanas a poner en marcha un proceso de desarme y acantonamiento de las milicias como paso previo para avanzar hacia una transición política. La mayor dificultad aquí es que no tenemos un enemigo que podemos identificar con claridad. ¿Por qué? Porque todos los que llevan armas van vestidos de civiles. Así que no es fácil para nosotros decir la diferencia entre los civiles con armas y los civiles sin armas.